Hola, buen día. Buen día a todos. Bueno. Hola, hola. Hola, Maya. Buenos días. Qué alegría tenerte. Hola a todos. Bueno, para entrando, hola, André. Romina. Buenos días, buenos días. ¿Cómo va, Marcelo Salazar? Ay, qué lindo ver muchos amigos, colegas y, bueno, poder compartir otro sábado más. Yo rápidamente, lo único que rezo es que, por favor, las señales nos acompañen. Hola, Juan. Ahora ya te busco. Acá estás. A ver si rápidamente. Hola, Laurita Pedernera desde Mendoza. Hola. ¿Cómo le va, señora? Bueno, ya por lo menos nos encontramos. Buenos días, buenos días. ¿Qué haces, Marcelo? Buen día. ¿Cómo va? No te me quedes duro, te pido, por favor. Esperaremos que... No me quedes. ¿Me escuchás bien? Te escucho a medio... Te voy a decir que te escucho cortado. Bueno, escuchame una cosita, porque yo te escucho bien. Yo perfecto. A ver, ahí te escucho. Ahí a mí se me borra un poco la imagen, pero no sé si soy yo o al resto es lo mismo. Escuchame, querés que probemos, querés que probemos, querés que probemos, como habíamos dicho ayer, de que se conecte, no sé, André o alguien más desde la cuenta, a ver si es la conexión. Yo ahí te estoy escuchando bien. Te veo borrosa, pero te estoy escuchando bien, en este momento. No, pasa que vamos a necesitar... Vamos a necesitar la imagen bien, porque la idea es... Hola, Belu. ¿Qué me decía? No, no, justo había entrado... No, digo que yo te estoy escuchando bien, que lo que estaba preguntando a la gente que se está uniendo, a ver si ellos te están escuchando bien. Ahora se me aclaró la imagen. Se me borraba la imagen, pero te escuchaba bien. Ok, escúchame. Si llega a fallar la imagen, verás que vamos a tener que jugar un poquito con la imagen. Si llega a fallar, hacemos esto que dijimos ayer, si te parece. Sí, y le vamos a avisar a la gente, porque como estas conexiones, estamos todos con las conexiones medio afectadas, bueno, hay como una sobredosis de uso. Sí, señora. Bueno, de todas maneras hablamos con Andrea, que de última, si la comunicación se complicara mucho, yo la corto y Andrea vuelve a hacer una nueva comunicación. Dale, dale. Ahí algunos están diciendo que se escucha bien. Exactamente, por suerte. Bueno, a ver, que los ajos... Ah, pero ahí dice algunos que se escucha, pero no se ve. Bueno, avise, porque hoy vamos a necesitar las dos cosas. Si algo falla, cambiamos. Y listo. Yo te estoy viendo bien y te estoy escuchando bien en este momento. Listo, vamos por ahí entonces. Acá me dice que se ve bien. Así que bueno, ya está entrando mucha gente. Bueno, buen día, Juancito, qué alegría. Feliz sábado. Buen día, señora. Una alegría total. Darío Segón, todos nuestros amigos. Ahí estamos todos, vamos. Ah, José. La gran familia. La gran familia osteopática. Muy bien. Y todos los amigos que se unen. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno. Vamos llegando. Mejor bueno. Va llegando la gente al baile. No. No, pero peor que yo cuando a mí me parece que no hay. Bueno, pero esas son cosas que a veces se pueden dar, ¿viste? Se tienen que alinear los planetas. Vamos a alinearlo. Vamos a alinearnos. Y además, como vamos con la matriz de armónico, vamos a... A tratar de estar armónico nosotros. Vamos a tratar de que suene armónico. Sí, sí. Vamos, vamos. Bueno, son las 11 y 4. Yo voy a tratar de controlar bien el horario para que no se nos caiga la conexión y no tener un corte abrupto. Dale. Así que por ahí terminamos 5 minutitos antes para estar tranquilos. Así que, como para empezar, siguiendo este ciclo de charlas hermoso, Juan, que nos está dando. Y que en realidad vos fuiste un poco proponiendo la forma, ¿no? De cómo presentarlo. Y entonces, por ahí explicar algunos, no sé si todos han compartido tus charlas o no, pero entonces, ¿cómo desde esta cuestión de empezar a ver a este gran órgano que es la fascia, que para nosotros como quinesiólogos y como osteópatas tienen una relevancia, o sea, tiene una gran relevancia en realidad. Entonces, ¿cómo llevamos de la fascia a hablar, bueno, de esta cuestión tensegrica, de la tensegridad pasamos a la mecanotransducción y hoy llegamos a la interocepción? Entonces, ¿cómo desde ese camino, digamos, vos proponés cómo llegamos como para que nos entendamos? Vale. Muy bien. Todo tuyo. Básicamente es esto, digamos. Cerramos hoy con la interocepción porque en la primera charla que hablábamos de tensegridad, introducíamos el tema de tensegridad y nos preguntábamos sobre su relevancia en la osteopatía, en esa primera charla veíamos que en realidad la materia está hecha de un principio, o se estructura con un principio geométrico donde hay un balance entre tensión y compresión, ¿sí? Entonces, este balance entre tensión y compresión, cuando la estructura de la materia se da, la genera como una estructura de materia que es tensegrica. Nosotros, hechos de materia, por supuesto, todos los tejidos vivos están hechos de estructuras tensegricas que se van escalonando en complejidad de estructura. Entonces, lo primero que decíamos cuando veíamos la tensegridad es que había en realidad un continuo de estructuras de compresión y tensión desde nuestra mano como terapeuta hasta el núcleo celular, incluso si quisiéramos. Entonces, lo primero que vimos fue, bueno, conocer cómo es esa estructura, cómo se comporta y las propiedades que tiene. La mayor propiedad que destacamos fue el tema de esta capacidad de vibrar, esta capacidad de comportarse como si fuese justamente una matriz de tracelular. A partir de ahí caímos entonces, la evolución de eso, puedo hablar de mecanotransducción, cómo esa vibración del tejido, esa vibración celular, esa vibración de la matriz de tracelular, en realidad permite una comunicación y dispara vías metabólicas, generando en realidad la vía más rápida de comunicación que puede haber en todo el medio interno. O sea, ya tenga estructura de fascia o estructura de matriz de tracelular, una membrana celular, el citoesqueleto, todo. Y veíamos entonces cómo se daba bioquímicamente y cuáles son los principios básicos de la mecanotransducción. Hasta acá está todo bien, pero nos falta un personaje fundamental y es el sistema nervioso. En algún punto tenemos que tener un sistema nervioso que todo esto, que es muy lindo, suena muy, digamos, cierra muy lindo, tiene que poder interactuar con esa matriz como una matriz de armónicos. Si no interactúa el sistema nervioso con todos estos principios tensérico, no sirve para nada. Entonces, un poco lo que vamos a ver hoy es cómo efectivamente el cerebro lee la matriz de armónicos. Yo, el ejemplo que te doy es este. Si a cualquiera de nosotros dos nos llaman para dirigir una empresa, no sé, en, ponele, pero en otro lugar, ponele que nos llaman en, qué sé yo, Rusia. Vamos a Rusia a dirigir una empresa y dicen, no se preocupen, ustedes lo único que tienen que hacer es tomar toda la información que les den, tomar las decisiones y a partir de ahí poder mandar los mensajes que bajen. Bueno, perfecto. Pero toda la información que nos viene, nos viene en ruso, por más que vos y yo seamos, no sé, habíamos hecho grandes posgrados de dirección de empresa, si yo no hablo el idioma del volumen de información que recibo, no puedo operar la empresa. Entonces, necesitamos un cerebro que sea capaz de poder leer toda esa información. Cuando empecé a preguntarme esto, bueno, empecé a abrir distintas ventanas, pero lo principal fue, lo que mayormente me llamó la atención a mí, era las terminales nerviosas libres. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias de esta estructura tensérica de la fascia, por ejemplo, pero digamos, hablamos de la matriz extracelular, y todos los tejidos, en particular la fascia, es que la convierte en una estructura piezoeléctrica, y eso genera un montón de consecuencias. Entonces yo me imaginaba a esa terminal nerviosa libre como si fuese un cable pelado en medio de una estructura que empieza a generar corrientes eléctricas, entonces es como una especie de jabalina, una especie de cable a tierra que puede leer esas estructuras. Y cuando empecé a leer, me encontré con que, fíjate usted, del 70 al 90%, no es moco de pavo, eh, del 70 al 90% de todas las aferencias que recibe el sistema nervioso central son terminales nerviosas libres. Y de ese enorme volumen de información, vienen por dos vías, que cada una de ellas corresponde a un tipo de terminal nerviosa libre. Tenemos las vías A delta, que es una vía bieninizada, pero la de más baja velocidad, y tenemos las fibras C, que son las que no son bieninizadas, pero cada una de ellas corresponde a un tipo de terminal nerviosa libre. Y esto es interesante, porque cada tipo de terminal nerviosa libre va a coincidir con lo que idealmente necesitaríamos para poder leer esa matriz de armónicos. Fíjense, la terminal nerviosa libre ligada a fibra A delta, es una terminal nerviosa libre que yo la caracterizo como si fuese el jamón del sándwich. Porque es una terminal que va paralela al tejido, son varias fibras como si fuesen cuerdas, como el jamón que va entre las dos panes, es bien paralelo, paralelo, son varias fibras y es de principio a fin un mecano transductor. Esa terminal nerviosa libre que va por fibra A delta es un mecano transductor, ideal para poder sensar un tejido que se está moviendo, que está vibrando. La otra terminal que está ligada a fibra C, es más polimodal, tiene varias posibilidades, puede ser térmica, puede ser química y puede ser fisioeléctrica. Y no tiene una distribución como si fuese el jamón del sándwich, sino como muchas veces vio que le ponen el escarbadiente. Bueno, es vertical. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Va, yo sí, no sé el resto. Yo te estoy escuchando perfecto. Perfecto. Esto es vertical. Es como si fuese efectivamente un pararrayo en medio del tejido. Y son varias que tienen muy chiquitita área y lo que hacen es sensar temperatura, tacto suave, sutil, variaciones bioeléctricas del tejido. Entonces, tenemos que el 70-90% de las aferencias que recibe el cerebro leen mecánica y leen variaciones eléctricas del tejido. Como pH, calor y más, que en realidad son todas variaciones de energía del tejido. Entonces, ¿qué mejor para poder leer un tejido pieseléctrico, para poder leer la manera que el 70-90% de esta información venga, se lea de esta manera? Entonces, bueno, listo. Son las terminales nerviosas libres. Ahora, cuando uno se pone a investigar terminales nerviosas libres, de movida cae en asociarlo, nos han, hemos entendido siempre, que están ligadas a lo que es dolor. Y históricamente se las han unido las terminales nerviosas libres a ser nociceptores. Cuando no es así. O sea, participan en nocicepción. Claro, participan en nocicepción, pero en realidad cuando uno va a ver... Tienen el estímulo. Claro, y además, la estructura en realidad transforma en nocicepción si el estímulo mecánico, por ejemplo, en las fibras A-delta, es demasiado fuerte. Pero en realidad lo que es Celsa es todo el tiempo de vibración del tejido. Estas fibras me llevaron a tener que estudiar lo que es dolor. Y ahí uno se mete en lo que todos sabemos de autores como Melsack, principalmente, con la compuerta del dolor y demás. Bueno, resulta que Melsack, 30 años después de su teoría de compuerta del dolor, tiró todo y desarrolló otra teoría, a partir del trabajo que hacía con pacientes amputados, donde él habla, teoriza, no puede probarlo, pero teoriza sobre una neuromatrix. ¿Qué era lo que le pasaba a Melsack? Melsack veía que en el 95 al 100% de los amputados, claro, aparecía el fenómeno de miembro fantasma. Y se daba en casi la totalidad. Pero cuando él empezó a ver si en realidad tenía que ver con un neurinoma, le daba que no. Si en realidad tenía que ver con un problema de plexo, le daba que no. Si en realidad, o sea, empezó a ver todo y dijo, bueno, lo asoció al área somatosensitiva que todos conocemos, que es el área 312, ¿sí? A nivel de corteza anterior. Ablacionó esa corteza, efectivamente cesó el miembro fantasma, pero al tiempo volvió a aparecer. Entonces, no es la corteza 312 donde efectivamente guardamos nosotros una imagen de nuestro cuerpo. Tiene que haber otro tipo de interacción que permita que nosotros tengamos conciencia de todo el cuerpo, que esa información que viene por esas fibras se puede interpretar. Entonces, él teoriza sobre una neuromatrix. Un, y fíjense lo que habla él. Esa información, según lo que dice él, tiene, ya planteaba él, tiene que poder ser procesada mediante, de forma paralela, por distintos, lo llama loops, rulos. Entonces, tiene que al mismo tiempo ser censada en distintos niveles, ¿para qué? Por más que yo saque uno, el otro pueda seguir trabajando. ¿Hasta acá vamos bien? Yo pongo quinta, vos avísame. No, no, está perfecto. Porque es interpretar cómo lo hace. Claro. Recién en 2003 se le pudo dar un basamento neuroanatómico a la teoría de Melsack. El que hace este basamento es Craig. Craig es un autor que en 2003, justamente utilizando esta información que provenía por fibra A, delta y C, que es el, repito, del 70 al 90% de la información que el tejido está leyendo matriz de armónicos, está leyendo un tejido que vibra, que se mueve, que cambia de pH, calor, pero está mirando principalmente armónicos, vibración, movimiento. Este tipo de información, cuando él empieza a analizarlo mediante nuevos tipos de estudios, como por ejemplo las resonancias funcionales, descubre que esa teoría que tenía Melsack de distintos loops jerárquicos era real. Entonces, lo que nos está dando Craig, lo que nos dio en 2003, es la verdadera neuroanatomía de la terapia manual o de las técnicas osteopáticas. Porque cuando trabajamos, pasa efectivamente esto. Esto es algo así como que, otro ejemplo de estos que después me cargan, pero por decirle, por ejemplo, es como si yo ese sándwich que tiene información que va en paralelo, que es mecánica y vertical, que es de calor, de tacto suave, de cuestiones eléctricas del tejido y demás, si yo ese sándwich tuviese que llevarlo, no sé, soy del delivery y tengo que llevarlo a alguien que vive en un edificio. En un edificio de cinco pisos, entonces cuando llego, pero en el edificio que hay cinco pisos, un solo timbre. Siempre que yo traiga esta información, cuando yo presione el timbre para avisar que llegué, le voy a estar avisando a los cinco pisos que traje la información. El timbre suena en paralelo en los cinco pisos. No es que hablo con uno, después hablo con otro, no. Al mismo tiempo toco un timbre que activa los cinco pisos y cada piso elaborará lo que tiene que hacer. Alguno dirá, yo no pedí un sándwich, otro dirá, me lo voy a comer yo, otro dirá, bebes el de la pizza y baja por error, lo que sea. Pero voy a estar hablando con los cinco pisos, con los cinco loops al mismo tiempo. Cada rulo, cada loop, es un estrato jerárquico a nivel neurológico. Del sistema nervioso. Yo hice un cuadrito. Si ustedes me dan diez minutos de paciencia, y me esperan, porque apenas yo me corto un rulo de flechas para todos lados, vamos tranquilos. Pero, si me dan diez minutos, lo vamos hablando poquito. ¿Puede ser? Marce, ¿te parece? Permiso. Estamos para escuchar. Todos, Juan. Todos nos levantamos hoy para escuchar. No, sí. Esperé que se acercá, a ver si ahí se ve. Esperé. Sí. Yo hago así, viste, a ver si me puedo meter en tu casa. Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Se ve ahí? O grito, para ver si me escuchás mejor. Escuchame, Marce, ¿vos lo ves bien o lo ves al revés? No. ¿Lo ves bien lo que dice? No, lo veo al revés. A ver. Dos A. Bueno, yo no soy este... No, por ejemplo, acá dice hipos, de hipotálamo. ¿Le es hipotálamo? ¿O se ve al revés? No, justo me está... No, justo me está... Se ve al revés, se ve al revés. No, lo estoy viendo al revés. ¿Se ve al revés? Ok. Pará. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Dame dos segundos que pruebo una cosa y vuelvo a entrar. ¿Me bancan un segundito? Sí. ¿Te vuelvo a entrar? Sí. Deme en un segundito. Ahí vengo, ¿eh? Ah, te vas y te vuelvo a buscar. Bueno, chicos, mientras tanto le doy la bienvenida a Luisito Herrera, que te vi por ahí, que no te había saludado. Gavita también, que entraste después. Silvina Eisenberg, qué suerte. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Ferlanda, Jime. ¿Cómo vas? Pablito Collazo. ¿Estarás en Ayacucho? Bueno, bueno. Les voy diciendo que seguramente para el sábado 13, también quien nos ha venido siguiendo en las charlas con David Sánchez Rienda, seguramente vamos a hacer para ese sábado, quizás sobre esta hora, hola Esteban, una nueva charla sobre trastornos ginecológicos, si la disparó un bien la mujer, y también aprovechamos para decirles que a todos los que nos están siguiendo y podemos compartir estos espacios, si quieren escribir a la escuela con inquietudes o con temas que les interesen, podemos organizar estas charlas. Bueno, acá me están pidiendo, no sé, creo que todos lo podrán ver, que por ahí está bueno que saquen los comentarios, a mí en lo personal no me molesta, pero seguramente a lo mejor obstruya para la buena visualización, quizás de lo que nos quiera mostrar Juan. lo voy a ir a buscar a ver si, porque lo dejé afuera. A ver. Ay, ¿por qué no me...? Acá está. A ver. No, no. Lejos de dejarme afuera. No, no, fui yo, fui yo. ¿Qué? No pude dar vuelta a la cámara, así que les voy a pedir disculpas, pero se los voy a narrar. Bueno, no importa. Tengan mi paciencia. Vamos a hacer... Olvídense. Vamos a hacer... Dice que se puede leer al revés. Ahora, puede... Puede fallar. No, sí, bueno. Si lo puede leer al revés, santo remedio. A ver, para que se den una idea, hablábamos de... Hablábamos de bucles. Bueno, el primer bucle, lo que tenemos que tener en cuenta, es que estas aferencias, que son, en algún punto, información que van a ser a la homeostasis, viajan por fibras de los que nosotros clasificamos como sistema nervioso autónomo. Entonces van a venir o por fibras simpáticas o por fibras... La del parasimpática la conocemos. Sabemos que viene por el décimo y el noveno par. ¿Sí? Pará. Ahí... Leo me dice un tip. A ver. No, ahí doy vuelta a la imagen. No, Leo me decía dos veces la imagen para rotar la cámara, pero me toma la otra cámara. Ah, Leo, yo... Se debería tomar la otra cámara. Ahí vamos. A ver. Estoy pensando si hacemos la que dice Leo. A ver. Vamos a hacer esto. Espéreme, ¿eh? ¿Cambiamos? A ver. Si esto... Si no va esto, ya no molesto más. Bueno, no molestás. Estamos por escuchar. Ahí cómo se ve. Ah, creo que sí, ¿eh? A ver. Acercámelo un poco porque... Ahí se ve bien. Sí, ahora vemos hipotálamo. Ahora sí. Sí, sí. Leo, genio total. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias, Leo. Genio. Muy bien. Yo no me voy a ver a mí, así que ustedes me van gritando cualquier cosa. No, ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos perfecto. Bueno, yo no sé si me ven, pero no me importa porque quiero que vieras esto. Tenemos que la fibra C y a delta llegan primero y antes que nada, obviamente, a los centros principales de aferencia de las fibras simpáticas y las parasimpáticas. De las simpáticas llegan a nivel metamérico a la lámina 1 de REDEX, ¿sí? En médula, en el hasta posterior. Y las parasimpáticas llegan al núcleo del tracto solitario. En el caso de las simpáticas es el noveno y el décimo par. Ahí estamos bien. Sí. Habiendo llegado acá, pueden directamente, en ese nivel, hacer sinapsis con las fibras eferentes del sistema nervioso autónomo. ¿Está bien? Hasta acá tenemos un loop, que es un loop bien metamérico. Ahora, estos centros van a mandar también eferencias ascendentes a un grupo de neuronas que está cerca de lo que es la estructura reticular, ese grupo reticular que tenemos a nivel de tronco del encéfalo, que es un grupo que recibe noradrenalina y que va a actuar sobre la médula ventral medial o ventral lateral, que a su vez va a volver a salir. Acá tenemos un segundo loop, más alto. ¿Sí? Un tercer loop es que, ya sea este centro o la lámina y el núcleo del tracto solitario van a ser más arriba todavía a nivel jerárquico complejo que está ahí nomás del pedúnculo superior cerebeloso. Este va a su vez a procesar junto con la sustancia grisperia coeductal que a su vez va a mandar referencias nuevamente por el camino que hemos marcado antes. Es un tercer loop. ¿Sí? La sustancia grisperia coeductal jerárquicamente es un centro homeostático del mesencefalo. Es el centro homeostático del mesencefalo. Este mismo núcleo parabraquial y lo mismo que el grupo auro van a volver van a llegar hasta el hipotálamo. Acá la respuesta a la integración del loop ya se vuelve neuroendocrino. Y a partir de acá obviamente vamos a conectar la vía que va hacia hipófisis y de ahí todo lo que conocemos y también va a cerrar el loop yendo a la sustancia grisperia coeductal. Entonces, otra vez entra y sale todo en un centro homeostático uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? El quinto loop vía BAS vía el AS que tenemos espino talámico lateral la lámina 1 va a llegar hasta el tálamo. Hasta tres núcleos específicos del tálamo que ahora los puse acá se los digo es el medial dorsal el ventral medial basal y el ventral medial posterior. Y cada uno de estos núcleos va con un área superior la corteza homeostática sensorio-motora. Estos van a ser la corteza cingulada anterior la ínsula en su parte más posterior y la corteza interoceptiva que en realidad es la misma ínsula pero es la parte dorsal de la ínsula. Este es el centro de elaboración que va a mandar por un lado la respuesta vía sustancia grisperia coeductal vía también hipotálamo y que además todo lo que integre lo va a mandar a la ínsula anterior. Después encuentro el resto de las conexiones. Esta ínsula anterior es donde nosotros tenemos una meta representación del cuerpo con toda la información que viene por la fibra C y A delta. Y recuerden que cada vez que hay una disfunción o hay un estímulo los cinco loops se activan. Un detalle para que tengamos en cuenta todo el trabajo de Irving Core el desarrollo intervertebral menor con el síndrome célula tenomialgico de Maine. El síndrome espondilio reflejo de Chiri-Bakla-Devorak y todos los trabajos que normalmente vemos como disfunción somática solo tienen en cuenta o principalmente tienen en cuenta el primer loop pero no todos los demás. Cuando vemos en neurovegetativo en neuroendócrino en EOVA que tenemos un NAP que viene y va a informar este es el camino del NAP. Esto es lo que se llama el mapa del sistema de aferencia homeostática. Entonces fíjense que va a depender de la cantidad de estimulación que haya. O de cómo no solo la cantidad sino de cómo lo interprete porque todas estas áreas que yo te estoy señalando acá son son parte del sistema límbico. La corteza singular anterior es lo que se llama la corteza motora límbica mientras que esta corteza interoceptiva es la corteza sensoria límbica. O sea que hay un componente que es emocional entonces tal vez yo no tengo ni una diferencia acá pero si tengo emocionalmente algo que me está disparando puedo disparar la respuesta. Lo mismo que afectar todo este eje hipotálamo hipofisiario gonadal la tiroides todo. Miren esto la sustancia erisperia cructal y está presente también en la vía de la formación del sonido de la afonación por lo tanto va a tener una vía que la conecta con C3-C4 y la tensión que tiene el diafragma. Entonces yo no necesito que una disfunción somática sí o sí afecte a C3-C4 o afecte algún tipo de aferencia al nervio frénico. Cualquier disfunción somática una lateral y la interna de rodilla puede generar como la interprete Luke que el diafragma esté en tensión. vertical de barré la corteza interoce tiene conexión con la amígdala que sabemos que además tiene conexión con la sustancia erisperia cructal y completa el blue pero también con el locus corelius esto quiere decir que como el locus corelius tiene conexión con el cerebelo si esto es interpretado de esa manera puede generar un desbalance del tono de base de la coordinación del tono postural por eso se perturba la vertical de barré ¿estoy haciendo un bloc o más o menos se entiende? no, no, no ¿acá? es simplemente anatomía y neurofisiología fantástico exactamente acá está acá está todo acá está lo que pasa cuando tenemos una disfunción somática cuando tenemos hacemos un tratamiento todo entra y se procesa por acá por estos cinco loops hay veces que un loop no va a dar ningún tipo de respuesta por ejemplo hay veces que un paciente tiene una disfunción somática por ejemplo no sé una rotación pero de repente la vertical de barré se van a encontrar que muchas veces la vertical de barré está respetada ¿por qué? porque cuando llegó acá no fue suficiente como para que se dé una respuesta pero sí respondió metaméricamente entonces voy a encontrar respuestas metaméricas pero tal vez no voy a encontrar respuestas exactamente esta es la neuromatrix de la que hablaba es que esta es la fisiología normal pero es el camino que va a utilizar también la patología hay un detalle que me interesa marcar por demás que es esto esta insula anterior cuando en el 2003 Craig hace este mapa habla de una insula anterior derecha que de hecho muchos osteópatas cuando hablan de interocepción hablan de insula anterior derecha esto ya incluso el propio Craig lo modificó en 2016 y después el año pasado sacó otro paper donde habla de la insula anterior derecha y la izquierda y fíjate esto Marce la derecha se la asocia con afecto negativo actitudes de huida taquicardia euforia mientras que a la izquierda se la asocia con el afecto positivo con la obtención de energía de los alimentos con la bradicardia ¿no te suena conocido esto? la insula anterior la insula anterior derecha es un centro de integración y de respuesta simpática mientras que la insula anterior izquierda principalmente es el centro de actividad del parasimpático de integración del parasimpático y es el correcto diálogo entre las dos ínsulas lo que da efectivamente la homeostasis porque el sistema neurovegetativo a partir de esto en realidad es un mecanismo efector de la homeostasis y todo esto volviendo para atrás empieza justamente porque el 70 a 90% de la información que le llega al cuerpo y que al cerebro y que trata de entenderse a sí mismo es información de mecanoreceptores y de receptores polimodales que entre varias cosas pueden leer no solo calor y tacto suave sino también efectos biofisiológicos y eléctricos del tejido y entonces ¿qué es una difunción somática? porque la cosa acá se complejiza porque la difunción somática ya no responde simplemente al primer loop sino que la difunción somática en realidad debería empezar a interpretarse como un loop patológico remanente en ese sistema de aferencia es la remanencia de un loop que mantenga este tipo de respuesta lo que hace a lo que nosotros trabajamos como difunción escúchame últimamente hablamos mucho de psico-neuro-inmuno-endocrinología acá tenés todo psico-neuro-inmuno-endocrinología psico-neuro-inmuno-endocrinología está todo acá este es el mapa de respuestas bueno por eso también cuando hablamos de difunción somática cuando empezamos en la formación se insiste mucho que si bien se habla de la restricción de la movilidad es la restricción de la movilidad pero con consecuencias refleja claro exactamente estamos hablando de esto esta consecuencia más local a nivel metamérico pero entendiendo que precisamente viajan hacia niveles superiores y dependiendo de donde esté objetivada esa difunción somática que puede ser de una articulación pero puede ser de cualquier tejido viajará por la vía ascendente correspondiente que obviamente en todo este circuito esto decíamos es algo fisiológico que son los mecanismos de protección que tiene nuestro cuerpo y de adaptación cuando los estímulos superan esto se desregula de la misma manera que cuando lo hablamos más en chiquitito y estamos aprendiendo digamos a interpretar al sistema neurovegetativo pero bueno sabemos que ese sistema de comunicación exactamente lo vemos por partes claro es así endócrino ¿no? inmunitario bueno esta es la respuesta definitiva a la primera pregunta que nos hacíamos ¿cuál es la este relevancia de la tensegridad de osteopatía? bueno esto que el cuerpo lee la capacidad tensegrica el cerebro nuestro sistema nervioso nuestra homeostasis está ligada a poder leer una correcta capacidad vibracional del tejido si esto no vibra bien entonces empieza a dispararse todos estos loops que además de ser fisiológicos construyen loops remanentes patológicos y ahí es donde se genera esto que nosotros vamos a tratar y por eso es que a veces tenemos vías que nos afanamos en justificarlas desde el primer loop pero en realidad aparecen por las conexiones de loops superiores entonces estas son las vías neuroanatómicas mediante las cuales la tensegridad puede manifestar la salud y el equilibrio y la homeostasis en el tejido es un proceso que todo el tiempo se dan los 5 estratos al mismo tiempo bueno a ver un poco era principalmente a donde queríamos llegar el poder cerrar esta pregunta de relevancia dando cuáles eran finalmente los sustratos neuroanatómicos que hacen a la lectura de esta matriz de armónicos cuando hay una falla en la matriz de armónicos es este sistema el que responde pero bueno no sé si se entendió o no yo creo que yo creo que perfecto acá estaban preguntando bueno en definitiva que son las vías de los famosos mecanismos de autorregulación de los que hablamos que tienen que ver con este sistema neuroendocrino humanitario entonces lo que pasa es entender entonces cómo desde los diferentes lugares pueden viajar a través de las diferentes vías y cómo se interrelacionan en definitiva en esos esa estructura jerárquica neurológica que vos describiste perfectamente fíjate una cosa Marce fíjate una cosa el concepto de que exista una patología que es somato y otras que no se cae completamente porque enclaustrado en el centro de estos loops tenemos estructuras del sistema límbico entonces no existe lo que es psicosomático lo que no es psicosomático todo es psico todo tiene un componente todo en algún punto en algún nivel de estos loops es procesado por una estructura que sensa según la emoción y lo interpreta según la emoción por eso tenés pacientes que de repente tienen una mejoría en función de cómo es su carácter de que son que tienen otro empuje que tienen otra forma de ver hasta la vida que tienen otra forma de entenderse y entonces viven lo que están transitando de otra manera tenés algunos que esto les marca que al contrario la respuesta está completamente exacerbada porque lo ven con un tono negativo con un tono más depresivo y entonces les cuesta salir a veces de que ahí está Laura diciéndonos que se entiende perfecto ah bueno bueno gracias perdón todo el tiempo es psico y esoma obvio somos somos esa unidad que no podemos separar y como decimos siempre también después ahí es donde entra la individualidad en cada paciente desde donde está más afectado acá nos te preguntaba un Juancito por el tema de la alodinia porque bueno después estamos en todas estas cosas que hablamos de la sensibilización central de cómo influye esto o sea ese estado de gran facilitación por sobreactivación quizás de todos estos bucles ¿no? bueno ahí nos metemos por eso lo digo esto es el mapa después acá hay consecuencias que yo algunas se las dibujé para darle un poco de sabor más y no ver simplemente flechas por todo lado pero una de las cosas más interesantes es entonces así como nosotros nos preguntamos por el concepto de difusión somática dónde es que surge el dolor y cómo es que se interpreta el dolor porque ese también es una estructura mediante la cual nosotros vamos a entender y metabolizar y poder decir me duele entonces hay todo un trabajo que se hace a partir de esto que no vamos a llegar hoy pero efectivamente donde se entiende entonces cómo distintas personas tienen distintos sombreres de dolor y el dolor incluso les repercute de distinta manera entonces a partir de esta estructura y sobre todo cómo funciona esta corteza homeostática sensorio-motora que tiene que ver con el sistema límbico que es lo que en realidad entendemos por dolor resumidamente se lo digo en realidad el dolor efectivamente es una respuesta exacerbada para poder balancear esto ahí aparecen otro tipo de teorías que tienen que ver como la teoría de energía libre que en realidad el cuerpo lo que hace es todo el tiempo procesando es tratar de predecirla entonces cuando algo no coincide con lo que mi sistema nervioso predijo que me iba a provocar aparecen distintos mecanismos para poder tratar de compensar lo que en realidad está pasando de lo que yo quería pasar una de esas cosas es el dolor es mucho más complejo y esa si quiere la hacemos en otra charla pero es mucho más complejo pero acá entra el dolor como también entra en los distintos bucles si no nos vamos hoy tenemos dos horas ya en el bucle por ejemplo habíamos mencionado la vez pasada que en el ganglio de la nariz dorsal tenemos la sinapsis que se da ahí está regulada por canales piezoeléctricos que según como esté el tejido pueden hiperpolarizar o despolarizar y generar una o alodinia o hiperalgesia entonces en todos los niveles hay una interpretación del dolor y una respuesta en función de qué es lo que yo creo que es el dolor hay una cosa muy interesante que fíjense tiene que ver también con cómo evoluciona la osteopatía que es esta Melsack cuando teoriza sobre esta estructura antes de que Craig en el 2003 dé todo este sustrato neuroanatómico Melsack habla de que cada input va a generar merced a cómo viaja por estas cinco loops va a generar una lo que se llama una neurofirma una firma neurológica que es única de ese input esto qué quiere decir que si Marce vos y yo los dos tenemos una no sé de una pavada una RS derecha de L3 que esta firma te afecta a vos y me afecta a mí es completamente distinta y esto también trae la gran complicación de por qué en la osteopatía a veces nos encontramos con que es difícil poder hacer un estudio en el cual yo pueda probar que la misma técnica hizo que todos estos pacientes respondieran igual si cada uno de ellos tiene una firma neurológica completamente distinta por más que tengan la misma patología es la individualidad ¿entiendes lo que digo? claro exactamente pero bueno hay un sustrato neurofisiológico para la individualidad y por qué poder decir mira osteopatía es ciencia porque tenemos neuroanatomía pero es también un arte porque es distinto como es para cada uno es que así como están nuestras huellas dactilares después esas huellas dactilares en nuestros diferentes sistemas también están más allá de que tengamos una cuestión común tal cual tal cual todos tenemos el mismo sistema bueno y es lo que es lo que hace nuestro trabajo es distinto este por eso claro tal cual por eso hace que cada paciente también sea distinto y no se repite uno después del otro acá hay alguien que está diciendo que va a tener que estudiar osteopatía sí o sí bueno bienvenido te va a llevar una alegría no me acuerdo Marce si de las preguntas que nos habíamos planteado vos y yo dejamos algo en el tintero no yo creo que aclaraste todo digamos que fuiste desarrollando todo muy muy prolijito este iba controlando perdón si esto es un choclo quería decir son y 43 así que todavía tenemos unos este unos minutitos si si alguien quiere hacer preguntas si tiene alguna inquietud alguna duda quiere compartir algo pido disculpas nuevamente por la desproligidad de esto pero bueno a veces era la única forma maravilloso tiene doble valor porque es súper artesanal quieren la foto de la pizarra dicen después no después este no es más complejo el cuadro esto es un mapita chiquitito es más complejo yo te diría acá que conecta con cerebelo y demás en realidad son mucho más amplias lo mismo que la referencia de la sustancia periacueductal es un despiole pero esto es como para tener un esquema de base este esquema de base lo van a encontrar en el paper de Craig del 2003 yo lo modifique un poquito para que se pueda entender desde una mirada osteopática pero la base de esto está en ese paper así que no se molesten en el sacafoto que está mucho más lindo esa sustancia periacueductal es una zona muy importante a relacionar con muchas cosas y desde donde entran también hay una es que es lo que pasa con todos los centros la barrera hematocefálica que también facilita o sea es una zona relevante para nosotros que nos ayuda a entender exactamente el por qué y por dónde pasa exacto es en realidad esto que yo te digo que tenemos según el piso según el estrato jerárquico porque cuando nos movemos de acá para acá nos movemos más alto si se quiere en realidad más alto y anterior en lo que es nuestro sistema nervioso pero filogenéticamente nos estamos moviendo en grados evolutivos más altos de hecho esta es la parte propia del ser humano el resto de los mamíferos llega hasta acá y lo que hemos ido desarrollando a lo largo de la evolución son distintos centros homeostáticos en distintos niveles el mesencefálico con la sustancia periacueductal el diencefálico con el hipotálamo y después el de corteza con toda esta estructura ¿sí? esta corteza homeostática sensoriomotora pero es interesante por cuanto claro exactamente acá me están preguntando por el paper por el paper ¿por el paper de donde sale esto? sí el paper escuchame hagamos una cosa después en los si quieren los papers de donde salió esto lo que puedo hacer después para en los comentarios del video que dejas mando en los comentarios los son a ver les puedo dar dos o tres como que tengan de base para poder sacar este mapa y combinarlo un poco con la idea del trabajo de Melsac y como surge y sobre todo los últimos dos que es lo más interesante que es lo que modifican esto que son los de 2016 y 2019 ahí tienen tres o cuatro papers con los que con los que arrancar a meterse en esto que ahí tienen todo después de todo esto igualmente bueno es parte de lo que vengo trabajando así que en algún momento lo compartiremos también ahí está nuestro amigo Nelson Higa que también está nos está siguiendo está poniendo algo ahí Nelson toda la sabiduría tenemos es que tenemos doble hinchada Juancito a nosotros desde la EOVA y desde Técnicas 3 de la facultad somos una gran familia así es ¿qué dicen esto? para cuánto lo estás preguntando acá lo estás haciendo muy rápido juro que lo estoy terminando no para porque el tema lo estoy terminando juro el tema es que como ahora di vuelta a la cámara yo a vos no te veo yo veo mi celular pero no veo ni qué está escribiendo ni nada entonces no puedo contestar eso te pregunto a vos no te perdes nada Juan el cuadro es por favor por favor por favor por favor bueno bueno son de los 10 acá te están felicitando todos o sea que si no ves la cámara yo te voy diciendo por supuesto Juancito que una vez más bueno primero agradecerte enormemente todo el tiempo que brindás pero además fuera del tiempo es la generosidad con la cual compartís todos tus conocimientos y que lo compartís de una manera brillante y clara o sea cosas difíciles de entender y profundas lo haces con una claridad y una sencillez admirable así que bueno bueno muchas gracias yo siento que te voy a ser sincero yo siento que hice un rollo terrible dije de hoy confundido todo pero bueno espero que se haya entendido gracias en todo caso por la oportunidad de poder compartir así que bueno y bueno agradecerte desde OVA por supuesto orgullosos de que pertenezcas a nuestra escuela de tenerte como docente y además de que sos un gran profesional sos una mejor persona así que digamos que reunir todas las cualidades para quererte como amigo así que muchas gracias es mucho desde lo que te está pasando por supuesto que todos felices y todo lo que te venga de verdad sos merecedora así que muchas gracias bueno muchas gracias darte las gracias y bueno y a toda a vos y por supuesto que desde la escuela a toda la gente que comparte estos espacios y que bueno que esta situación inédita a la que nos hemos tenido que adaptar todos bueno podamos sacar estas que creo que son las partes positivas de poder seguir conectados seguir creciendo y bueno fundamentalmente compartiendo esto acá dicen que te van a dar helado como premio te vamos a mandar un kilo de helado para el fin de semana Juan ya está ya estoy hecho ya está listo ese ese si no fue Luis pegan el palo es Luis es Luis es Luis igual te vamos a mandar un kilo de ova y otro kilo de la cátedra listo yo igual no digo nada en casa así me lo puedo comer los dos yo pero lo digo acá están preguntando para cuándo cuál es el tema de la próxima ya lo vamos esto da para mucho ya aburrí demasiado gente esto es como la ociopatía esto es como la ociopatía no termina nunca así que siempre vamos a tener un tema un tema nuevo de cómo seguir profundizando sobre lo mismo porque como decía Steve hay muchas formas el lugar por donde tenemos que empezar y que nos conduce a todos lados ahora es entender de cómo funciona y por qué quizás Steve en los años que los decía y con los medios que no tenemos nosotros ahora ya podía darse fue un adelantado genio total sí un sabio así que bueno no sé si bueno si no hay más para decir más que agradecer gracias a todos un momentito si te escucho no, no, nada agradecer que ibas a hablar vos como no te puedo ver no, agradecer nada más gracias por la oportunidad espero haber sido claro y bueno no sé nos encontraremos en las próximas charlas no, ya no mías pero próximas charlas entonces que propone cuál es la próxima cuál es la próxima tú ya estamos bien yo creo que estamos bien ya aburrí suficiente estamos bien muchas gracias por todo no, no, tampoco lo vamos a hacer el sábado que viene pero como es como la cuarentena dice que sigue hasta agosto tenemos que hacer una por mesa aunque sea bueno después después vemos dale seguramente el sábado 13 de junio seguramente estemos nuevamente con David Sánchez Vienda así que ya vamos ahí sí ahí sí tenemos tela para cortar ahí sí tenemos tela para cortar un grande David no un genio total bueno oye Juan bueno muchísimas gracias buen fin de gracias y buen fin de semana a todos ¿sí? gracias por estar bueno gracias nos vemos chau 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 chau